buenos días chicas espero que estén bien en esta ocasión les muestro otro set más realizado a una de mis clientas esta chica esta modelo que tengo hoy ella viene por primera vez donde mí y yo decidí atenderla ella estuvo buscando entre los diseños que yo tengo de muestras en mi teléfono y le gustó este en particular así que lo voy a estar recreando este diseño específicamente yo lo estuve haciendo ya hace cerca de como un año y medio a otra clienta que tenía y ella vio la foto y le gustó así que voy a estar recreando lo un tantito diferente para darle un toque más personal el diseño que yo había hecho previamente eran en una estructura valerina o boffin y mi cliente en este caso lo quería en una uña totalmente cuadrada así que por eso es que se le da va a ser un tantito diferente a lo que originalmente era el diseño aparte de que posiblemente este diseño que yo ya había realizado ya los mismos acrílicos o los mismos glitter que voy a estar utilizando no los tengo al momento así que lo voy a estar haciendo con otros bastante parecidos pero no necesariamente va a ser igual por eso les digo que le voy a estar dando un toque algo más personalizado a lo que ella quería y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les leo con mucho cariño y trato de complacerlas en la medida que me sea posible. Así ya queda el resultado final de este set. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.